Soy su humilde servidor Porque a cambio de su amor Voy a donde usted me mande Yo no merezco lo mejor Pero así lo quiso Dios Mandarme desde el cielo un ángel Yo le juro que me tiene a sus pies rendido Que todos sus deseos le serán cumplidos Quiérame mucho, no más le pido Su Alteza usted me pone de cabeza Cuando miro su carita de princesa Su Alteza me deslumbra su belleza Y cuando me besa Cuando me besa me siento el rey de la tierra Soy su humilde servidor Porque a cambio de su amor Voy a donde usted me mande Yo no merezco lo mejor Pero así lo quiso Dios Mandarme desde el cielo un ángel Yo quizás no tenga para regalarle un reino Y así sin nada pude conquistar sus sueños Esa boquita Ya tiene dueño Su Alteza usted me pone de cabeza Cuando miro su carita de princesa Su Alteza me deslumbra su belleza Y cuando me besa Cuando me besa me siento el rey de la tierra Su Alteza me deslumbra su belleza Y cuando me besa Cuando me besa me siento el rey de la tierra Su Alteza te suave Y cuando me besa